La moderadora de este segundo panel es Francisca Valdés, directora ejecutiva y cofundadora de Mujeres Empresarias. Así que Francisca, bueno, ya han presentado a todos los panelistas, te dejo adelante con el panel. Muchas gracias Raúl y muchas gracias por esta invitación que me ha parecido súper interesante, dedicarle un día a la innovación legal, así que felicito a todos los abogados. Yo no soy abogada, pero soy casada con un abogado, así que algo sé de su profesión. Y este panel que han titulado La paridad de género también es innovación, igual como que me dio dando vuelta, porque soy una convencida de que la innovación le hace bien a las empresas, a los resultados y la manera de tener innovación es tener grupos diversos que toman esas decisiones innovadoras y la diversidad debiera estar dada como un punto base con la paridad, porque si tenemos una mesa que hay solo mujeres, es una mesa que está coja y que le falta la otra mirada. Y al revés, una mesa de puros hombres tampoco es el ideal porque falta la otra mirada. Así que desde esa complementariedad creo que es importante que hagamos la conversación hoy día, porque tener mujeres y hombres amplía la mirada, trae diversidad, mejora los resultados y aumenta la innovación. Pero lamentablemente eso no se da. Y no se da, no solamente en el ámbito de abogados, donde vemos que en los estudios de abogados y en las gerencias legales, generalmente las mujeres todavía no alcanzan ni siquiera al 25 o 30%, sino que se da en todo ámbito de especialidades en el mundo empresarial y en la alta dirección. Así que la primera pregunta y un poco para todos, porque aquí tenemos un panel que representa a la academia, que representa a las gerencias legales y también una organización de mujeres como abogadas in-house, quiero que me digan ustedes qué creen que hace falta, porque efectivamente hemos avanzado hacia una mayor representación femenina en el mundo legal, pero qué hace falta para avanzar todavía. Vamos así, en orden. La Katherine, Mauricio, la Mariana y después Verónica. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, antes de responder a tu pregunta, la verdad es que quiero hacer una cuña. El que habla de paridad es innovación, se quedó en el pasado, nena. No se puede decir que la paridad y la equidad de género es innovadora, en realidad no lo es. Podríamos conversar, y seguramente lo haremos más adelante, de cómo tender a la paridad y la equidad a través de la innovación. Pero el que ya no está preocupándose, ¿cierto?, de tener paridad, igualdad y equidad dentro de sus gerencias legales o dentro de su empresa, la verdad es que está bajo la ola hace bastante rato. Y en términos de paridad y de equidad, cuando uno mira Chile, no lo venimos haciendo tan mal en los últimos 10 años. Pero cuando miras la brecha estándar, la desviación estándar, que es un concepto bien de ingeniero, pero tiene que ver con la diferencia que existe entre el punto más alto de paridad y el punto más bajo, tú te das cuenta que la tendencia, y es donde está el problema, es a que sean las empresas multinacionales y las start-up las que tienen los porcentajes más altos de paridad y de equidad de género, con todo lo que ello implica, siendo las empresas locales y, lamentablemente, las instituciones públicas, en donde se observan los estándares más bajos, a pesar de que nuestras políticas públicas van muy hacia allá. Entonces, en ese sentido, y vinculándolo con tu pregunta, creo que iniciativas de visibilizar y de colaborar con la academia, en iniciativas que quizás podemos revisar un poquito más adelante, son muy interesantes a efectos de cambiar este estatus quo, ¿cierto? Cambiar este estatus quo respecto de qué es lo que pasa en la generalidad de las corporaciones, de las instituciones y de las empresas para poder llegar a este punto que estamos buscando todos en materia de equidad. Mauricio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Coincido plenamente en que hablar de equidad de género como algo innovador está un poquito pasado de moda, pero lo que sí está de moda es atreverse a que pase, ¿verdad? O sea, que no sea solamente un tema. Y en eso, y quiero hacer un pequeño zoom en la industria a la que yo represento, que como ustedes saben, la minería es probablemente la industria más machista que existe, no solo en Chile, sino en el mundo entero, y la participación femenina es muy baja. Entonces, para romper ese estatus quo hay que hacer cosas nuevas, innovadoras. Y BHP, por ejemplo, se atrevió hace varios años, ya en el año 2016, se puso como meta tener una paridad completa, 50 y 50, de hombres y mujeres en todas sus operaciones a nivel mundial, en todas las áreas, etcétera, hacia el año 2025. Y ya al 2022 vamos en aproximadamente un 33%, lo que es mucho más alto que el promedio de la industria. En Chile, por ejemplo, la participación femenina en la minería no supera el 11%. Y por lo tanto, hay un tremendo camino por recorrer. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a este 33% que tenemos hoy día? Y que, si hacemos el zoom aún más chico en la gerencia legal a nivel global y a nivel de Minerals Américas, que yo soy el responsable, anda en torno a un 60% mujeres y 40% hombres aproximadamente. ¿Y cómo se hace? Básicamente, atreviéndose a ponerse metas desafiantes, muy desafiantes, ¿no es cierto? Pero para que ellas se logren, se necesitan, yo diría, básicamente, tres pilares. La flexibilidad, que con la pandemia aprendimos que se puede trabajar con mucha flexibilidad y eso facilita el acceso, en particular, de mujeres y otros grupos a industrias que previamente les era muy complicado. Hay que invertir, ese es el segundo pilar, hay que poner la plata donde se ponen las palabras, ¿no es cierto? Y hay que invertir, por ejemplo, en la minería, en campamentos adecuados para mujeres, en centros remotos de operación, en ciudades que no requieren que sea gente que tenga que hacer turnos, ¿no es cierto?, a 4.000 o más metros de altura, etc. Y tercero, el cambio cultural. Y el cambio cultural es sumamente importante desde el punto de vista de la capacitación, de enseñarle a la gente el valor que hay en la inclusión y la diversidad, pero también en asegurar condiciones para que la gente no solo entre. Porque, por ejemplo, en BHP, el nivel de contratación de mujeres hacia el exterior es muy superior al de hombres, en torno a un 58%. Pero luego, la rotación, la cantidad de mujeres que se va, es el triple de los hombres. ¿Y por qué? Porque no encuentran las condiciones adecuadas una vez que entran. Entonces, tenemos que preocuparnos de generar esas condiciones para que no solo las mujeres entren a la industria, sino que se queden. Hola. Oye, gracias por la invitación también. Yo aquí voy a ser un poco más crítica. Yo escucho que lo hemos hecho mal. O sea, yo creo que hemos avanzado, pero cuando yo veo que estamos debajo de Perú, debajo de Colombia, debajo de, de repente, incluso de México, Bolivia, de repente, en algunos rankings, uno dice, pero, ¿cómo? O sea, para tantas cosas nos creemos tanto. Y en esto, la verdad es que estamos, la cordillera, como nos ha mantenido como aislados de todos los avances en términos de género. Y la industria, bueno, Mauricio tiene razón, la industria minera probablemente es de las más conservadoras, la financiera también, y los estudios de abogados más. Y yo, yo creo que todavía no nos creemos el cuento. Y eso, yo creo que eso es un temazo. O sea, yo creo que todavía, yo cuando escucho en estos paneles hablar es el pool de talento, la justicia, pero no escucho el valor agregado. Yo creo que es difícil decirle a alguien que se siente exitoso, que le ha ido bien con su estudio de abogados, que le ha ido bien con lo que ha hecho, que en realidad le podría ir mejor. O que en realidad no lo ha hecho tan bien. Y el otro problema que hay es la meritocracia. Mientras tú más meritocrático te crees, o crees que tu compañía es, menos abierto estás a que realmente quizás estás actuando consejo y que no te has dado cuenta. Entonces tú estás seguro que en realidad la gente que está, y probablemente la gente que está en esos roles se lo merece. Pero en el camino dejaste de ver un montón de talento y dejaste ir un montón de talento. Entonces, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio, que hace falta equiparar la cancha y acompañar a la mujer desde el día que entra hasta el día que sale. Ir viendo cómo esas asimetrías se van dando en el camino. Porque en general en ninguna de las industrias, o en pocas industrias, tienes problemas en la entrada. Tienes muy pocos problemas. Tu problema es cuando vas avanzando, y cuando te vas avanzando vas quedando en el camino. Entonces tienes que saber además por qué se van las mujeres en tu industria específica. Y tomar medidas respecto de esas mujeres, de entrevistas de salida, qué hicieron, qué no han hecho. Pero el cambio cultural parte, creo yo, como creyéndonos el cuento. Entender por qué hay un valor agregado, por qué vas a ser más eficiente, por qué vas a ser más innovador. Creo que hablaban la otra vez como 18% de las empresas que tienen mujeres en las tomas de decisiones son más innovadoras. Todo ese tipo de cosas yo creo que hoy día no están en la mesa, y mientras nos quedemos en que es un tema de justicia, es como una cosa así como media etérea, yo creo que nadie se va a mover mucho. Entonces es más crítica mi posición, creo yo. Verónica. Sí, yo también comparto una visión crítica. Yo creo que vamos encrechendo en lo crítico de allá para acá. Por ejemplo, yo, o sea, tomando tu ejemplo de la rotación. Nosotros hicimos un estudio cuando yo estaba en la Universidad de Chile, en conjunto lo hicimos con Adibar, con Comunidad Mujer, con Fundación Pro Bono, con el Cyrus Van Center de Nueva York y con otras organizaciones, hicimos un estudio de los principales estudios de abogados de Chile en ese minuto, los 48 más grandes de, no de Chile, de Santiago, perdón. Y entrevistamos, y tenía una muestra que era representativa. Y ahí, en el 2011, había 7,6% de mujeres socias de estudios de abogados. En el 2018, en un estudio que hizo Chambers & Partners, en el 2018, había recién 9,8%. O sea, no se llega al 10% de socias en estudios de abogados. Y hay una columna que a mí me gusta mucho, que se publicó en Latin Lawyers, que dice que el número de socias que hay en los estudios de abogados es la verdadera métrica de la igualdad, digamos, en la profesión, por lo menos a nivel de estudios. Y respecto de rotación, por ejemplo, en ese estudio del 2011, fue súper interesante porque una de las preguntas que había en la encuesta era si había un problema de rotación o de que se fueran las mujeres de los estudios de abogados. Y los socios hombres no veían el problema. Decían, no, no hay ningún problema. Las asociadas mujeres veían que era un problema grave de sus estudios. La evidencia mostraba que sí se iban, o sea, que sí era un problema grave de los estudios. Pero los socios no lo veían, a pesar de que ellos estaban perdiendo plata habiendo capacitado a mujeres talentosas a las que habían contratado, digamos, y las habían tenido cinco años en sus estudios, ya eran mujeres que estaban capacitadas, se habían ido y los socios no se habían dado cuenta de que habían perdido esa plata. ¿Por qué? Por el tema de los sesgos. Porque las contratan no pensando que el desarrollo profesional de esas mujeres incluye llegar a socias, por ejemplo. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que esto, digamos, ¿qué es lo que falta? Falta realmente trabajo con evidencia. Hay un montón de estudios. Yo trabajo en la academia y yo trabajo en este tema. Hay estudios, hay. Cifras, hay. En Chile debería haber más cifras, pero a nivel mundial existen. Están identificados los patrones más típicos, digamos, que se producen, que producen los obstáculos a nivel de industria y específicamente estudiados en la industria legal. O sea, se sabe exactamente los patrones, se sabe, digamos, dónde meter todos los obstáculos. Se sabe también dónde hay que mirar. Desde la contratación hasta el desarrollo de carrera, hasta la distribución de los trabajos, hasta las formas de contacto con los clientes, hasta el tema del rainmaking, hasta las formas de ascenso. O sea, todo eso hay evidencia y hay trabajo de todo eso. Entonces, lo que falta es menos declaraciones de intención, menos anécdota, porque normalmente los paneles son como soft los paneles en que se habla de esto muchas veces, digamos. Menos anécdota, más compromiso de la plana mayor. Bueno, y hay un montón de políticas, digamos, que ya se han estudiado, que, digamos, de qué es lo que hace que haya, digamos, que se pueda avanzar y dónde hay que mirar. Podríamos decir que, de alguna manera, es un tema tan complejo que no solamente es por un tema de que no conocemos la evidencia o no tenemos la sensibilidad o no hemos trabajado los sesgos. Es como multifactorial. Por lo tanto, ¿qué hace hoy día una gerencia legal que pretende avanzar en este tema que ya tiene comprometido a sus dueños, a sus socios, y tiene carta verde para avanzar en este tema? ¿Por dónde parten y qué ideas innovadoras han podido incorporar ustedes mismos en sus gerencias legales? Mire, yo te voy a hablar a nombre de la red ahora, de la red de abogados in-house, no como gerente corporativo. Y voy a controvertir esto de que no conocemos la evidencia. La verdad es que nuestra red tiene poquito tiempo, súper poquito. Yo creo que no llevamos tres meses todavía con su no. Y aquí se me va a mostrar la pasión por el tema, va a salir. Tenemos una representatividad, una masa crítica de gerentas legales y de abogadas que son parte de las gerencias legales de la empresa, incluso algunas del sector público, que nos ha permitido tener acceso a información y a datos duros muy interesantes. Entonces, esos datos nos permiten identificar a nosotras en forma muy temprana dónde están las necesidades. Dónde están los dolores y por qué la industria en general no ha sido capaz de visibilizar el talento femenino que hay. Estamos hablando de paridad, por eso me hago cargo del talento femenino. Y tampoco ha gestionado, desarrollado herramientas concretas para desafiar las formas tradicionales de buscar equidad, de disminuir la brecha de salario o la brecha de género en general. Entonces, la red viene haciendo un esfuerzo súper bonito con la Universidad Adolfo Ibañez, en donde estamos buscando iniciativas de colaboración, de trabajo conjunto para formar, en su estado más embrionario, muy tempranamente, abogados y abogadas. La red va a trabajar con ambos géneros, digamos, porque es la intención. Y luego, como una de las iniciativas que nosotros conversábamos, que yo decía, bueno, ¿cómo innovamos? ¿Cómo innovamos para generar paridad? Lo que son géneros legales acá, o que trabajan en gerencias legales, y tuyo que la gran mayoría, más de alguna oportunidad en estos momentos de PIC y Valle, en el PIC han necesitado apoyo de un abogado más chico para delegarle las tareas de rebalse, qué sé yo, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos al secondment. Típicamente, nos dirigimos a uno de nuestros estudios jurídicos y le decimos, oye, por un FID determinado, pásame uno o dos abogados que me puedan ayudar en este momento de alta demanda, y luego ese abogado vuelve a tu estudio y lo destinará a otra empresa, etcétera. Bueno, lo que nosotros queremos proponer, y es una idea súper embrionaria, es que en realidad los tomemos de la academia. Los tomemos directamente de la academia, previa formación específica en la materia. Hay una iniciativa súper potente de formar, de desarrollar en la academia abogados corporativos, que somos bichos diferentes. No somos, o sea, yo hace rato que no me siento abogado. No hablo como abogado, no me visto como abogado. Estoy con tacones por ustedes, digamos, porque yo trabajo en zapatillas. Entonces, en la medida en que los formas y les permites para hacer pasantías o para hacer este trabajo el secondment, que es beneficioso porque el gerente legal se ahorra el presupuesto y al mismo tiempo los estudiantes acceden, ¿cierto?, a este conocimiento específico, tienes una forma de ir generando paridad, porque podría, por ejemplo, ponerse una meta de que toda la pasantía en la gerencia legal fueran 50 y 50, o más equilibrada. Eso te ayudaría al pipeline, a la entrada, y es una buena idea. Y a desafiar el modelo tradicional, de cómo incorporar. ¿Y qué hacemos cuando vamos avanzando, Mauricio, en la carrera? Mira, yo lo separaría en dos partes. Lo que nosotros tenemos que hacer internamente dentro de las gerencias legales para reclutar mujeres y que se queden, efectivamente. Y ahí hay una serie de medidas, pero también creo que nosotros como clientes, y tomando un poco lo que se conversó en el panel anterior, nosotros, que alguien decía que nosotros somos los que ponemos la música, nosotros estamos llamados también a romper un poco el status quo de los estudios. O sea, cuando BHP, por ejemplo, tomó la decisión de ir hacia la equidad de género completa, es por las razones correctas y principalmente por parecerse lo más posible a la sociedad en la que opera. No es más complejo que eso. La sociedad es así. Y los estudios en Chile no se parecen en nada a la sociedad en la que operan. Y romper eso también es responsabilidad nuestra en las gerencias legales. Entonces, partiendo por lo interno, nosotros tenemos una serie de medidas de flexibilidad, como decía antes, que permiten compatibilizar los roles y poder de verdad darle el espacio a la mujer dentro del equipo legal. Tenemos herramientas, por ejemplo, una vez adentro, a mí cuando me toca revisar los aumentos de sueldo y los bonos, etcétera, viene con una herramienta de gender pay gap. Y yo veo si es que la persona mujer está ganando X por ciento menos que sus pares hombres dentro del equipo y tengo espacio para subir el sueldo más allá de la recomendación general que se aplica al equipo en general. Por ejemplo, estamos implementando acompañamiento para después de los maternity leaves, para poder facilitar el regreso de la mujer y también del hombre, ¿no es cierto?, después de tener hijos, para que haya una mayor compatibilidad de eso con la vida familiar. y así una serie de medidas que permiten en lo concreto facilitar la estadía de la mujer. Y en lo externo respecto de los estudios, tenemos un comité de inclusión y diversidad a nivel legal que analiza lo que está pasando con cada uno de los estudios que forman parte de nuestro panel. Nosotros tenemos un panel de estudios preferentes, ¿no es cierto?, a los que vamos con mayor frecuencia. y estamos incorporando cláusulas con KPIs concretos que los estudios tienen que cumplir para si quieren seguir formando parte. O sea, así como los criterios ESG de los accionistas presionan a la BHP, ustedes en su cadena de abastecimiento y proveedores también. Así es. Y tenemos reuniones periódicas de seguimiento para que expliquen por qué no cumplen con el KPI, etc. O sea, no es solo palabra, sino que es algo súper concreto. Perfecto. Mariana, ¿qué nos puedes decir tú desde Credit Corp? A ver, pucha, yo estoy de acuerdo. Te voy a copiar la idea de los estudios de abogados porque no lo hemos hecho porque sentíamos de alguna manera que era difícil presionar como los proveedores cuando uno siente que está como que ya cumplió su meta. Nosotros también tenemos una meta de 50-50. Esa es nuestra meta. Al 2028 nos vamos a demorar un poco más. Nuestros países son un poco más conservadores así que nos va a costar, pero estamos a 2028 y estamos en el 36% en la parte top. O sea, súper alto, pero todavía nos falta un montón. ¿Y qué estamos haciendo? Uno, yo le tengo un poco de susto, asociar flexibilidad siempre con las mujeres. Entonces, trato de hablar un poco de corresponsabilidad. Yo creo que es súper importante que nosotros empujemos que el cuidado no es solo responsabilidad de las mujeres y aquí les voy a contar una anécdota. Yo cuando trabajaba en un estudio de abogados con Mauricio, me acuerdo que salió la ley de los cinco días de postnatal, que por lo demás es el más corto de la región. O sea, cinco días hábiles para hombres es lo más corto que existe en la región. Y me acuerdo que el socio me mira y me dice oye, pues salió esto, pero esto no es para nosotros, es para otro tipo de gente. O sea, él no veía que, y lo veía con muy malos ojos, que un abogado se tomara cinco días por postnatal. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que erradicarla. De hecho, nadie se lo toma. Y hacer medidas que obliguen. Nosotros hoy día tenemos un postnatal de 21 días hábiles que todavía encuentro que es poco, pero las nuevas generaciones se las están tomando todas y los estamos empujando a tomárselas. Y cosas como, hay iniciativas en general, como días para hacer las tareas con los niños, días para ir a buscar a los niños al colegio. O sea, creo que tenemos que impulsar que, y la flexibilidad tampoco la queremos solo las mujeres, también la queremos los hombres, yo creo. O sea, hay un montón de hombres que hoy día quieren participar más en la crianza de sus hijos y que no ven esto de llegar cuando los hijos se durmieron a las ocho de la noche y tampoco es viable. Entonces, sí creo, o sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo brecha salarial en todos los segmentos, todo el tiempo. Yo veo esto cómo se mueve y veo cómo se mueve también el balance. Entonces, yo puedo saber, mes a mes, cómo se movió en cada segmento de todas las compañías que tengo. Yo tengo un grupo de 42.000 personas. Yo veo, mes a mes, cómo se movió la aguja. ¿Dónde no se movió? ¿Dónde retrocedió? Y puedo saber por qué retrocedió y culpa de quién es. Entonces, puedo ir y preguntarle, oye, tú tenías dos mujeres, las reemplazaste por un hombre. O sea, puedo hacer cómo crear conciencia y crear accountability porque es re fácil cuando tú dices, oye, la brecha y nadie se siente responsable, no hay ownership. Entonces, nadie se siente responsable, no le pegan el bono a nadie, a nadie le importa. Entonces, en realidad, ¿cuál es el ejercicio de buscar esto? Te importa cuando te pega, te importa cuando se muestran tus números y tienes que explicarlo. Se muestra cuando, y se muestra cuando tus proveedores, los headhunters, lo hablábamos antes, los headhunters tienen que traerte candidatos mixtos, ni siquiera decirles un número. Oye, si tú vas a traer cuatro candidatos, yo creo que sean mixtos y obligarlos a que hagan la pega. Hoy día, yo creo que uno tiene que hacer ese, y así como los abogados y nosotros somos hoy día los clientes, los headhunters también, uno tiene que esforzar a que hagan la pega mejor. Y yo te diría que eso, eso en términos generales, estamos viendo un montón de cosas. Yo creo que mantenerse en el que está, en cómo estamos, hay que medir, hay que cambiar, hay que ver si resulta, si no resulta, se vuelve atrás, se vuelve a buscar otra iniciativa pero es que está en constante movimiento y ver cómo vamos cambiando la aguja. Verónica. Es súper interesante lo que dice de los headhunters, o sea, todo lo que dice, pero hay un estudio que a ustedes les puede, que yo lo uso harto para hacer clase, que es un poquito antiguo pero totalmente vigente, digamos, que es el informe de desarrollo humano del PNUD, del Programa Nacional Unidas para el Desarrollo, del año 2011, creo, o 12, sobre género. Y es súper interesante porque está muy, muy bien hecho y hace estudios sobre brechas de género entre hombres y mujeres pero en lugares de alto poder, digamos, de alto poder político, económico, social. y hay un artículo que yo uso mucho porque está lleno como de entrevistas que es respecto de los headhunters y entrevistas sobre lo que los headhunters dicen sobre esto de contratar mujeres y hombres y sobre lo que los clientes le dicen sobre si contratar mujeres y hombres y qué sé yo. Y es lo más interesante que hay porque ahí uno se da cuenta cómo funciona en la vida real, digamos, los estereotipos de género tanto de parte de la empresa que encarga como de los propios headhunters. Es impresionante. Yo la uso así todo el tiempo en clase porque como herramienta metodológica es muy bueno. Hay dos cosas que yo quiero decir. Uno es que es muy importante que la mayoría de los obstáculos digamos a la igualdad de género provienen finalmente bueno, de dos cosas. Uno, de estructuras digamos rígidas que se combinan con sesgos que son inconscientes. O sea, lo peor que uno puede hacer es mirar esto como desde el punto de vista de que hay un ambiente digamos de una hostilidad voluntaria hacia las mujeres. Por supuesto que la hostilidad existe. Uno realmente la ve qué sé yo, la vive, la experimenta pero la gran mayoría del problema no son de que gente quiera discriminar a las mujeres sino que son de sesgo inconsciente que tenemos hombres y mujeres. Por lo tanto es muy importante tener una metodología y una estrategia para interrumpir lo que se llama esos sesgos. Identificar los patrones que de alguna manera en los que se manifiestan esos sesgos que ya está súper estudiado, o sea, no hay que inventar la rueda y crear estrategias para interrumpir esos sesgos. Y lo otro que tiene que ver un poco con lo que se hablaba en el anterior sobre la estructura de las oficinas y sobre lo que decías tú, tienes toda la razón que el mundo de las oficinas no tiene nada que ver con el mundo real. Digamos que hay muy poco espejo entre una cosa y la otra. Es que los estereotipos no, no, todo, sí, absolutamente. Es que los estereotipos de género hay ambientes que son más favorecedores a la operación de estereotipos de género y hay ambientes que son menos favorecedores. Entonces, hay que distinguir como en un plano individual, en un plano ¿cómo se llama? Más situacional, por ejemplo, el individual es, por ejemplo, hay personas que están criadas con una mentalidad mucho más conservadora, qué sé yo, y por supuesto esas personas van a influir en decisiones, qué sé yo, o sea, eso es lo individual, ¿no? O hay personas que son más de ciencia piensa menos más fuera de la caja, qué sé yo, y que van a introducir innovación, qué sé yo. Entonces, eso es importante para saber a quién uno quiere seleccionar, digamos, de su equipo de trabajo y también para mirar quiénes son los que están tomando las decisiones, qué sé yo. Pero hay un ambiente, hay un factor situacional, o sea, posiblemente va a haber menos estereotipos de género en el teatro que en una oficina de abogados conservadores, por supuesto, se fija, y también en un ambiente más general, hay menos estereotipos de género posiblemente en Noruega que en Chile, ¿no? Entonces, hay que estudiar también cómo estamos en eso, digamos, en esas situaciones y saber que posiblemente estamos en una situación de riesgo si estamos en un estudio de abogados para que operen estereotipos de género. Y lo otro que quería reforzar, pero así con una sola frase para no tomarme la palabra, es esto que ustedes decían, o sea, no puede estar en el aire, no puede ser buenas intenciones, aquí tiene que haber los famosos KPIs, tiene que haber el proyecto, tiene que haber una política explícita, tiene que haber compromisos medibles, tiene que haber accountability, tiene que haber accountability, y eso se puede hacer. Y antes, les quiero dar un tip solamente, a las que no tienen, hay un libro y hay una ONG que se llama Bias Interrupter, y ella tiene incluso los kits hechos para estudios de abogados, que tú los bajas y te va midiendo por el ciclo, donde tú... John Williams, creo que es. Bueno, nosotros la invitamos a John Williams este año. Es verdad. Estamos trabajando con ella ahora, la Adolfo Ibaño, y vamos a implementar su encuesta de Bias Interrupter. Claro, pero hoy día lo puedes bajar gratis de la ONG y tú bajas y te va diciendo, oye, cuando entrevisto, cuando evalúo, y vas bajando todo el kit y lo pueden hacer gratis desde su computadora. Genial, genial, buen dato. Y agarrándome de lo último que dijo Verónica que tiene que ver con la intencionalidad, porque esto naturalmente no se da. Esto requiere un diagnóstico, requiere una intención, una métrica, asignar recursos para que esto se dé. Quiero llevarlos a la contingencia. Y en un minuto cortito porque vamos a terminar el panel con esto. La semana pasada el gobierno envió un proyecto de ley de cuotas para que haya más mujeres en los directorios de las empresas privadas. Ya tenemos una ley de cuotas en empresas del sistema público, las empresas CEP, todavía no para las no CEP. Pero, ¿qué opinan ustedes de esta idea de tener una cuota para Chile en el sector privado? Y, ¿por qué sí o por qué no? Saber un poco, en un minuto, cada uno desde su visión personal. Bueno, voy a hacer referencia a una publicación que sacó Mujeres Empresarias hace poquito con la cual coincido plenamente. Me hace mucho sentido en el sector público la cuota y totalmente justificada porque es un tema de política pública y la única forma de salir de este momento de inacción o de status quo del que estamos hablando. No me hace sentido en el sector privado y ahí, Mauricio, quizás y los demás podrán o no estar de acuerdo. Esa es la entretenida de un panel. Exacto. En el sector privado y concretamente la gerencia legal y las necesidades son otras. Y no estoy muy segura que la cuota nos ayuda a resolverlo. Creo que el mérito es totalmente necesario. La adaptación para el cargo que tú necesitas también es necesario. Por lo tanto, probablemente en algún momento de una gerencia legal determinada tenga mucho hombre, en el otro tal vez tenga mayoría de mujeres. Va a depender de la necesidad puntual y en el momento en que tú estás como empresa. Luego, la forma en que se implementa, el cómo, lo podemos discutir. Este espacio no nos da para tantas ideas, pero visibilizar y formar talento prontamente creo yo que es la clave. Eso. Gracias por compartir tu opinión. Mauricio. Sí, yo coincido. Yo creo que en el sector público como parte de una política pública tiene mucho sentido. Pero en el mundo privado yo creo que más que cuotas tenemos que ponernos metas ambiciosas y esas metas se logran por la vía de la implementación de medidas concretas como las que hemos hablado aquí, no solo declaraciones de buena voluntad, sino que acciones medibles en el tiempo, etcétera, con metas que sean desafiantes y que formen parte, como dijo Mariana, de los objetivos de la empresa desde lo más alto. En BHP los temas de diversidad forman parte de la evaluación de desempeño del CEO hacia abajo. Temas de diversidad de género y otros también, digamos, hoy día estamos hablando de diversidad de género acá, pero hay varias otras aristas del mismo tema. Y esos KPIs, el ir alcanzando las metas que nos ponemos de equidad hacia el 2025 y luego eso se baja particularmente para cada región, cada país, que es la realidad específica y todo eso, tiene objetivos bien concretos y a mí me llegan, por ejemplo, todos, hay un dashboard y me llegan todos los meses cómo vamos este mes, estamos un poquito más abajo de lo que esperábamos estar en el mes de noviembre, pero no importa porque va en diciembre no sé qué, ya hay un seguimiento real. Entonces, verdaderamente si es tema y se transforma en un tema y permea a la organización completa en donde sabemos que hay un valor detrás de lograr estas metas y que no son metas totalmente ajenas a lo mío, a lo que a mí me importa, yo creo que es la mejor manera de llegar ahí más que cuotas super fijas, etcétera, porque uno igual, y aquí hablo como encargado del departamento legal, uno necesita flexibilidad y a veces no se, o sea, tiene que, como tú dijiste, efectivamente, en algún momento del ciclo puedan haber más hombres, en otros van a haber más mujeres y todo eso y se justifica por distintas razones, pero en la medida en que sepamos que tenemos un final que compartimos porque lo valoramos, yo creo que esa es básicamente la clave. ¿Qué nos dice Mariana? A ver, yo creo que ninguna de las mujeres que estamos acá nos gustan las cuotas porque nos sentimos lo suficientemente capaces para no tener que entrar por cuotas. Ahora, las cuotas funcionan. En Francia, en el 2011, cuando le dijeron a las compañías, oye, el 40% de tu directorio tienen que ser mujeres, patalearon, lloraron, sufrieron y hoy día están en el 44% de los directorios tienen mujeres. ¿Les costó encontrar mujeres? Sí, incluso el caso de Francia es bien curioso porque salieron a buscar mujeres fuera de Francia porque ya no tenían suficientes como mujeres para llenar las 2.000 compañías que significaba apegarse a la ley. Entonces, me encantaría pensar que no las necesitamos. Yo no estoy segura que ese sea el caso. La verdad que yo creo que no me gustaría que fueran para siempre, pero yo no sé si esto se va a mover sola. Por eso digo que yo tengo y sí discrepo con esta idea de que es talento versus equidad o versus género, o sea, como que talento mata, evidentemente que talento siempre tiene que matar género, pero esa no debería ser la discusión. La discusión es que no hay visibilidad del talento femenino, entonces hay que buscar más y la gente no quiere buscar más, o sea, se conforman y por eso tú miras los directorios y son exactamente los mismos y son las mismas ocho mujeres que lograron ponerse y están en tres, cuatro directorios y tratan de que el interloque no les llegue, pero eso es, o sea, entonces pensar que en realidad el tener cuotas va a matar el talento, pucha, yo no lo siento, yo no estoy tampoco tan convencida que todos los hombres que están en todos los comités, en todos los directorios, sean realmente los más talentosos, o sea, no, no creo que sea el caso, entonces, porque si no el talento sale de cuatro colegios en Chile, entonces esto es más que, esto es más que género, es diversidad, entonces cuando uno hace el análisis y se dice, ¿realmente el talento es esto? O sea, sale el tabancura, el verbo divino y para contar, entonces, yo no estoy segura que vamos a llegar solos, yo creo que, y creo que el sector privado también necesita un empujón, me encantaría que no fuera así y si no, compromiso, compromiso serio, yo justo les contaba antes una anécdota de una minera en Perú que acaban de, van a abrir la minera y acaban de abrir puestos nuevos y decidieron ver cuántos de esos puestos podían ser ocupados por mujeres, estudiaron, revisaron y dijeron, oye, tantos puestos van a ser ocupados por mujeres y lo pusieron por escrito y dijeron, nosotros nos comprometemos que todos estos puestos van a ser ocupados por mujeres y sacaron todo su plan de contratación, han postulado como 700 mujeres en una industria que se supone que no hay mujeres, entonces, si en último caso no hay votas, tiene que haber compromisos por escrito, de verdad, serios, no una cosa así como al aire, entonces, es una u otra, pero así como estamos no podemos seguir. Es súper importante saber que las cuotas no es una sola cosa, que hay distintas formas de encontrar, digamos, de llegar a ciertos porcentajes a paridad, hay distintas formas de diseñar cuotas, entonces, hay cuotas que funcionan y esto funciona para las cuotas políticas, para las cuotas en directorio, para las cuotas en establecimientos educacionales, hay distintas formas de diseñar sistemas que pueden ser más amigables o menos amigables, digamos, a la industria, a las necesidades de flexibilidad, etcétera, y entonces yo quería destacar que el proyecto de ley que fue presentado por el gobierno en este caso, elige un mecanismo que es un mecanismo que a mí me parece positivo y me parece apropiado. Aquí, esto debería haber empezado diciendo esto, pero mando saludos de mi decana a quien estoy reemplazando, de Isabela Ninat, que está con COVID y por eso no pudo venir y esta parte la estudió ella y yo estoy en el fondo y estoy de acuerdo con su opinión, pero no quiero llevarme sus méritos, ¿no? Tanto ella como yo estamos de acuerdo que la forma en que se eligió, digamos, para llegar a cuotas está bien aquí. Primero, el tiempo para lograr la meta que son seis años y está basado en un estudio sobre el avance natural que se está dando, bueno, no tan natural, un poquitito inducido, digamos, que se está dando las empresas IPSO, ¿cierto? Y que se decía que si seguía un poco con ese avance se iba a lograr en seis años. Aquí, por supuesto, es más amplio, la meta no es solo las empresas IPSO, pero se está, digamos, requiriendo el resultado, pero no se está forzando un proceso. Y lo otro es que tampoco había distintas maneras de estructurar, digamos, el mecanismo y por ejemplo que hubiera listas de mujeres y listas de hombres y que hubiera que votar uno y otro obligatoriamente y lo que se hizo fue elegir un mecanismo que es interesante porque se hace la votación y si en la votación natural, digamos, sin ninguna restricción, no sale el número suficiente de hombres o de mujeres, se vuelve a repetir la votación, ¿no? Se vuelve a repetir hasta que sí resulte, de manera de que las personas puedan anticipar, digamos, y crear consensos previos de cómo van a agrupar a los candidatos y candidatas de manera de que después obtengan un resultado que les parezca satisfactorio en todo sentido, no solo para cumplir la cuota. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es necesario. Como herramienta de impulsar. Bueno, quiero agradecerle y comentarles también que en Abogadas Inhouse están pensando hacer un manual de buenas prácticas para el avance de las mujeres en los estudios de abogados, en las gerencias legales y eso también sirve a compartir lo que ustedes han hecho hoy día con nosotros tiene un valor enorme porque eso también amplía la mirada, la diversidad de soluciones que hay y agradezco a todos ustedes por haber estado acá y a ustedes que nos acompañaron en este panel de mujeres en el Día de la Innovación Legal. Muchas gracias. 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 Gracias.